¡NUEVA CUCUMBIA! ¡NUEVA CUCUMBIA! Con ustedes, él es el poeta de la radio. Con ustedes, el poeta de la radio. La voz que aruña, la voz que penetra, la voz que embaraza. Él es... Hola, buenos días, chiquita. Quiero regalarte un bello pensamiento de amor en esta mañana. Quiero decirte que las uvas nacieron verdes, el tiempo las maduró. Mi corazón nació libre y el tuyo lo conquistó. Él es Oz, el de la voz. El único que tiene gruesa la voz. Chiquita, ¿sabes qué? Hoy, quiero decirte algo tan lindo a tus oídos, que dice así. Yo recuerdo así, tu pelo mi verdad. Para ti. Y el barrio. Y el barrio. Qué triste que se ve el cielo porque está nublado. Lo mismo me pasa a mí cuando no estoy a tu lado. Ay, qué lindo, Oz. Qué lindo. Oz, conquístame, Oz. Para usted la voy a conquistar diciéndole que... A un... Dijo un día un sapito. A un... Dijo un día un sapito. Los sapitos hacen... A un... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Gracias!